Y sobrino, sobrino, como tantos que estamos aquí, de María Ángeles y de Félix. Cada uno de los que estamos, cada una de los que estáis aquí tenéis una perspectiva de este matrimonio, pero los sobrinos mayores, como nos llaman, porque somos los mayores, los de esta mesa, a mucha honra, nos acordamos de tiempos donde todavía no habían nacido los hijos y yo me acuerdo perfectamente, somos todos del 3, del 53, del 63, del 43, ya ni el que Dios sabe. Yo me acuerdo de lo personal de cuando estaba yo en aquella cama turca, porque antes la familia vivíamos juntos en María Muñoz, vivíamos ahí, el tío Félix, éramos entrenadores de hijos porque nos tenía con una disciplina mariquilla, y se acordará cómo nos reíamos, que yo era con los más traviesos, que nos reíamos con Mari, Juan Carlos, era los más formales, y decíamos, el tío, decíamos, ¿dónde vas a salir? Yo creo que uno de los primeros que le dijo que tenía novia fue a mí, y me dijo, voy a estar, yo tenía nueve años o así, y me dijo, voy a salir con mi novia, y nosotros pensamos que el tío Félix era el tío Félix, o sea, el sargento mayor o algo así, que era, no sé, era el que nos ponía orden, nos hacía comer de todo, a él también lo hacíamos comer, hasta ahí, y el rabo le hicimos comer a él, que era lo que no le gustaba, y él nos hacía comer el resto, él nos hacía comer habas que no nos costaba, y luego yo creo que desde la visión de un sobrino, esto es más que una familia grande, de cinco hijos, de muchos nietos, es también, los tíos son parte de toda la familia, la verdad es que nos aguirre Gaviria, entre el tío Pachi, aquí está, 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 y ellos íbamos rotando, éramos, lo comentaba Marta, lo comentaban también los premios mayores, César, íbamos a ir los domingos a comer, pero hemos convivido, hemos aprendido muchísimo, yo recordaba que las letras de mi primer coche me las avaló el tío Félix, o sea que, sin duda, era un 5.000, no, el 5.000, no, el 5.000 era una reliquia de quinta madre, era haciendo de un coche, no, no, era el coche nuevo, cuando ya que el coche se quedó plantado allí en la catedral de Bilbao y aquello ya no se movió más, y tantas, la verdad es que, con la tía Adori también, y con todos los tíos, porque las familias antes eran familias extensas, estábamos, no teníamos amigos, teníamos primos y primas, o sea que el tío Juanito es el que nos enseñó, tenía la misión, como aquí la de algunos es entretener, el tío Juanito era el que nos enseñó a mandar en bici, no sé por qué, y cada tío, cada tía tenía una personalidad, pero ir a María Muñoz y luego a la casa nueva, era para nosotros, o sea, ver que se ha venido a los hijos, etc., y a los nietos, es una maravilla. La verdad es que, como no vamos a reiterarnos, pero como decía Javi, bueno, es una familia en la que todos nos reflejamos, nos inspira, y que deseamos otros 25 años por lo menos, o 50, y que lo veamos, además. Gracias.